A los contratos en materia civil, ¿ya? En materia civil uno puede, por ejemplo, renunciar a ciertos derechos y demás, pero en materia laboral, por ejemplo, existe lo que es la irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Uno no puede renunciar a sus derechos y si una persona renuncia a sus derechos, esas cláusulas son nulas de pleno derecho, ¿ya? Entonces, el contrato de trabajo es especial. Luego, el contrato de trabajo únicamente aplica a aquellas relaciones en las cuales hay subordinación y dependencia laboral. Entonces, no podemos hablar de contrato de trabajo, por ejemplo, en el Estado, ¿no? En el Estado, más que todo, se da lo que es una relación entre el Estado y servicio público, ¿no? O sea, existe lo que es el servidor público, ¿no? En el Estado. Y, bueno, hay algunas instituciones amparadas bajo la Ley General del Trabajo, en las cuales sí se puede hablar de contrato de trabajo y de relación de trabajo, conocer empresas públicas, algunas universidades, las cajas de seguridad social, ¿no? Entonces, las demás entidades del Estado no podemos hablar de contrato de trabajo porque no hay beneficios sociales. Pero, ¿dónde sí habría beneficios sociales? En las empresas privadas, en las sociedades cooperativas, en las sociedades anónimas y demás. Entonces, en la cual existe relación de subordinación y dependencia, ¿no? ¿Y qué es la relación de subordinación y dependencia? Es cuando un trabajador trabaja por cuenta ajena, ¿no? Es decir, él no es, no se beneficia de las ganancias. Entonces, segundo, cuando cumple un horario, una jornada de trabajo, generalmente es de ocho horas, ¿no? Tercero, cuando se paga un salario de forma mensual o quincenar, ¿no? O en cualquiera de sus formas. Entonces, cuando tenemos estos elementos, hablamos de una relación laboral y de un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué se entiende por contrato de trabajo? Es un acuerdo de voluntades entre un empleador y un trabajador que define derechos y obligaciones en el marco de una relación de dependencia, ¿no? Entonces, en el marco de este contrato, una de las partes, es decir, el trabajador, se obliga a prestar a otra un determinado servicio a cambio de una remuneración, ¿no? A cambio de una remuneración de un salario. Artículo 6 de la Ley General del Trabajo nos dice que el contrato puede celebrarse verbalmente por escrito. ¿Ya? Entonces, aquí, primer elemento. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente por escrito. No es imprescindible que el contrato sea escrito, porque el contrato verbal también es plenamente válido. Segundo, su existencia se acreditará por todos los medios legales de pobreza. Cualquier medio legal que cree el contrato de trabajo es válido, ¿no? Por ejemplo, un recibo es plena prueba de que se paga un salario, ¿no? Eso demuestra que hay un contrato verbal de trabajo, ¿no? Luego, nos dice el artículo 6 de la Ley General del Trabajo que el contrato constituye ley entre partes, siempre que haya sido legalmente constituido. Esto es bien importante. Un contrato de trabajo es ley entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que es obligatorio. De obligatorio cumplimiento. Pero el requisito es que no contravenga disposiciones legales, que no contravenga el orden jurídico y que no implique renuncia de derechos laborales. Porque si uno estipula cláusulas en las cuales, por ejemplo, un trabajador renuncia a pedir aguinaldo o renuncia a pedir segundo aguinaldo cuando exista este segundo aguinaldo en función al crecimiento del producto interno bruto, entonces, ese contrato es nulo de pleno derecho, esa cláusula, entonces, el contrato es válido únicamente en tanto y en cuanto no vaya en contra de los derechos laborales, ¿ya? Cabe aclararse que esta exposición que se va a hacer es en el marco del contrato de trabajo para el sector privado, ¿ya? Para el sector público vamos a tener otros seminarios, pero vamos a hablar de acá también de una manera muy general. Ya estamos hablando para el sector privado. El artículo 6 del reglamento de la Ley General del Trabajo dice lo que refuerza lo que yo les decía. Dice, el contrato de trabajo constituye ley entre partes a reserva de que sus cláusulas no implique renuncia del trabajador a cualquiera de sus derechos reconocidos en disposiciones legales, ¿no? Entonces, primer elemento, reitero, contrato de trabajo constituye ley entre partes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que usted acuerde por escrito o verbalmente es ley entre partes. Es de obligatorio cumplimiento. Si usted, por ejemplo, pone en su contrato ingreso 8 de la mañana, salida 12 del mediodía, en la tarde ingreso a las 2, salida a las 6, eso que usted está constituyendo en su contrato es ley entre partes, ¿ya? Es de obligatorio cumplimiento. Ahora, si ese contrato de trabajo diría que la jornada laboral es de 12 o 15 horas, obviamente esa cláusula no es válida. Porque ahí estamos yendo en contra de lo que la propia ley dice, el artículo 48 de la ley nos dice máximo, una jornada de 48 horas de trabajo. Entonces, si estipulamos una cláusula...